En esta época de crisis financiera causada por el COVID-19, una pequeña empresa con capital extranjero fue objeto de un millonario robo que superaría los 90 millones de pesos. Llevaba apenas dos meses funcionando en Tunja. Esta es la historia. La sospecha del robo recaería sobre una empleada que sería de Venezuela. Aproximadamente 90 millones de pesos. Trabajamos con una muchacha venezolana que ya estaba trabajando un año con nosotros. Se le fue dando confianza y nos descuidamos un día aquí. Mi jefe tuvo que ir a Bogotá y en un día remataron todo a precio más barato y al otro día que llegamos ya no estaban ni ellos ni se habían llevado papeles y pues habían vendido más o menos aproximadamente 90 millones de mercancía. Juan Manuel Larroquea, esta mujer, el propietario de la empresa que es extranjero, la conoció hace un año en Bogotá. Habría actuado con la posible ayuda de otros venezolanos quienes en un día empezaron a vender el material a un precio muy por debajo de la compra, logrando que ferreterías del sector La Catorce de Tunja compraran en grandes cantidades. Luego estas personas reunieron el dinero, cerraron el local y huyeron. Pues a uno le va a pesar ver a alguien mal, porque para mí todos somos iguales, por lo menos a venezolanos no somos iguales. Pero pues él se le comenzó a pagar por día, él la seleccionó a ella y se le pagaba el día para que ella ayudara a descargar, para que hiciera asedito. Ella comenzó a mostrar actitudes de vendedora, comenzó a vender. Entonces ya mi jefe comenzó a cogerle confianza, comenzó a cogerle confianza. Él decide abrir una tienda acá, un negocio, una sucursal en Tunja y la manda a ella. Y ahí fue donde pasó. Más o menos dos meses llevamos acá en Tunja. Ante esta situación, los afectados recomendaron que se dé prioridad a la mano de obra colombiana. Primero que todo no confiar, así sean personas buenas, pues uno no debe confiar y menos un capital grande en nadie. O sea, así sea también colombiano, no, pues yo no recomiendo y menos en un venezolano que pues lastimosamente tiene lo que está pasando ahorita, llámenesela. Yo recomiendo eso y siempre pedir papeles, saber que tengan permiso de trabajo. Y pues mejor trabajar con gente colombiana que uno sepa en dónde está. En el transcurso de la semana anterior, un supermercado fue objeto de robo en el barrio Paraíso. Una droguería ubicada frente al hospital San Rafael de Tunja también fue objeto de robo. Igualmente, una panadería del barrio Cosservicios fue saqueada. Autoridades investigan quiénes están detrás de estos saqueos. En este caso, nos vemos en el próximo video. pollut screenshot cervis Activision en el primer lugar deётo trayecto Giving Gracias por ver el video.